Ya. Le damos un saludo a toda la raza que me está escuchando en San Francisco, Morazán y también las colinas también, compa. Me dicen el 24, entre la gente importante, mis amigos y parientes, también me llaman Tecate. Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la S, y en el negocio donde ando, me ando rifando la suerte. Mi gente me apoya en todo, por eso tengo un lugar, y en el momento preciso, me lo he sabido jugar. Que ya vengan los magueyes, a cantarme mis corridos, traigan perico y cerveza, también botellas de vino. Tengo plebada a mi mando, pero también tengo jefe, a quien yo respeto mucho, porque es un hombre valiente. Que ya vengan los magueyes, a cantarme mis corridos, traigan perico y cerveza, también botellas de vino. Tengo plebada a mi mando, pero también tengo jefe, a quien yo respeto mucho, porque es un hombre valiente. Mi gente me apoya en todo, por eso tengo un lugar, y en el momento preciso, me lo he sabido jugar. Que ya vengan los magueyes, a cantarme mis corridos, traigan perico y cerveza, también botellas de vino.